Como parte de la labor que las autoridades guatemaltecas realizan para vedar los espacios de operaciones a grupos dedicados al tráfico de drogas, se encuentra la identificación de espacios de aterrizaje aéreo, utilizados por narcotraficantes para trasladar droga desde distintos puntos del país a países como México, Estados Unidos y Colombia. La tarea la tiene asignada la Brigada de Operaciones de Selva, que tiene su sede en el Subin Las Cruces Petén. Ellos tienen bajo su responsabilidad la seguridad del Parque Nacional Laguna del Tigre, lugar en donde se han ubicado la mayoría de pistas clandestinas. La Brigada de Operaciones de la Selva hace reconocimientos terrestres y aéreos, localizan las aéreas que no están identificadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil y posterior a ello se presenta una denuncia al Ministerio Público. A partir de allí debe esperarse una orden de juez para inhabilitar el lugar. A la fecha, el Ejército se encuentra a la espera de autorización del organismo judicial para inhabilitar seis pistas. Por motivos de seguridad de los procedimientos de destrucción, no puede revelarse los puntos de localización. Para DCATV, informó Carlos Alonso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.